Mira, le dio un beso Me mata de amor que le gusten los perros A ver Dale el cariñito al perrito Es un amor Ven, tiene que hacer 20 segundos Ven Ve un ratito con el perro a veces Ahora seguimos jugando Mirá, dáselo la correa Dale la correa si querés Ven Vamos a pasear el perrito un ratito Vamos hasta la esquina Dile hola Ahí acaricia Dile como te llevas Tú como te llevas Si Si querés dale la correa Vos también la traes atrás Vamos, vamos a pasear Vamos a llevar la perrito a pasear Vámonos Vámonos Vamos, sigamos caminando Ustedes sigan caminando Vamos 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 para acá, volvamos Regresemos Vente Vamos, vamos Vámonos 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 Vámonos